hola qué tal chicas cómo están bienvenidas a mi canal hoy les vengo a compartir unas bellísimas sandalias que están de moda en este 2020 y están presentes en las tiendas online y en los pies de las influencers de la moda por supuesto así que si te gustan estos zapatos dale like y deja en tus comentarios a ver cuál te gustó más de estos zapatos los armarios de las mujeres que amamos la moda están al rebosar de zapatos al menos tenemos 10 pares de zapatos pero a nosotras las mujeres nos gustan los zapatos porque en sí mismo permiten darle el toque final a nuestra apariencia los zapatos hablan de nosotras no importa los zapatos que sean los zapatos marcan nuestro estilo nos permiten jugar con distintos estilos por ejemplo romper un conjunto demasiado formal o serio en cuestión de segundos nos ofrecen la posibilidad de cambiar nuestra imagen así que vamos a empezar viendo las sandalias transparentes que están muy de moda que las vemos por todas partes las sandalias transparente de vinilo o pvc son las sandalias más virales del 2020 no importa de qué modelo sea debes comprarte varias tanto de tacón bajo como de tacón alto las sandalias transparentes dan el salto definitivo a tu look también estamos viendo mucho las sandalias que son de las que traen una correa al tobillo que están muy en tendencias puede traer una sola correa como varias correas pueden tener tacos finos pero de las que más se está observando son las de taco cuadrado o taco palo que se los ve mucho en todas las tiendas online y y y y y y y y